Soy Lenín Salgado Ramírez, soy responsable de la asignatura de Historia y de la actividad cultural de rondalla en la escuela. Esta escuela se ha caracterizado por tener un reconocimiento a nivel estatal, incluso a nivel nacional, con las diferentes actividades culturales, deportivas y académicas. Hacer mención que en el ciclo anterior obtuvimos los primeros lugares en la prueba de enlace, en tercer grado, y también en las diferentes actividades deportivas hemos llegado hasta el nivel estatal y pre-nacionales. Esa es la invitación a los padres de familia que tengan confianza en esta institución. Es una institución que brinda una beca asistencial para muchachos de escasos recursos económicos y pensamos que es la mejor opción para cursar el nivel secundario. En las actividades académicas contamos con un laboratorio de computación, contamos con sala de HDT, habilidades digitales, contamos con una biblioteca virtual, con nueve aulas didácticas. Los dormitorios, como tú dices, están bien equipados, tienen lo necesario. El comedor cuenta con compañeras que realizan una actividad eficiente, realizan los alimentos con una alta calidad y pues las diferentes actividades culturales y deportivas. Y si ustedes pueden visitar la escuela se darán cuenta que tiene canchas de básquetbol, dos canchas de fútbol, una alberca. Tenemos también cancha de voleibol, una pista de atletismo para realizar las actividades deportivas. Con la modalidad que manejamos de ser internado, la disciplina debe ser un poco más rígida. Pero esto obviamente que hace formar jóvenes con un amplio sentido de pertenencia a la escuela y un desarrollo personal pues acorde a las necesidades que requiere la sociedad actual. Creemos que la disciplina es el factor fundamental para la formación adecuada de los jóvenes. Hacer la invitación a todos los jovencitos que están terminando su educación primaria para que conozcan la escuela, vengan a conocer la escuela y conozcan todas las actividades que realizamos. La invitación está hecha, pueden venir aquí a las oficinas a solicitar información, pueden solicitar la ficha para el examen de admisión y con los brazos abiertos aquí los esperamos. Muy bien, gracias a Dios hemos tenido respuesta favorable. Para este ciclo escolar tenemos bastante ya fichas otorgadas y esperamos seguir dando más fichas. Pero tenemos capacidad para seguir brindando este servicio a la gente que así lo requiera. Estamos invitados al desfile del 16 de septiembre en la ciudad de Puebla y al desfile del 5 de mayo, haciendo mención que somos la única escuela de la comunidad de Zaragoza que ha asistido por más de 20 años a estos desfiles. Y creemos que hemos hecho un buen papel a tal grado que cada año se nos hace la invitación de volver a participar. Y es un evento muy bonito en el que la escuela se reviste y toda la región se reviste con este evento.